¿Qué pasó? Que en principio estoy consumiendo, estoy gastando un recurso para poder obligar a que esa transformación vuelva a su estado inicial. Pero no solamente hice eso, sino que al remar el combustible también generó una contaminación. Y no toda esa energía de ese combustible fue a parar a la copa, sino que gran parte de esa energía fue a parar al ambiente. Entonces, se dan cuenta cómo empiezan a interactuar las energías con las transformaciones y la reversibilidad y la irreversibilidad de los procesos. Entonces, eso es desde un punto de vista cualitativo, desde un punto de vista cuantitativo, aparece dentro del estudio, del segundo principio de la termodinámica, aparece el estudio de la entropía. Que en la entropía, no sé si han tenido oportunidad de que alguien les hable de la termodinámica, pero generalmente cuando hablar de la termodinámica, es hablar de la entropía. Para la gente que a lo mejor no tiene mucho uso de esta tecnología y entonces dice, ¿para qué ha estudiado la entropía? ¿Para qué me sirve la entropía? Y es un poco eso lo que les decía, es decir, tratar de conceptualizar algo que es totalmente abstracto pero que tiene mucha utilidad. Generalmente por eso les digo que se lo asocie como una cosa totalmente ajena a la vida cotidiana y a la preocupación del hombre en cualquier momento de su vida. Sin embargo, la entropía, siendo algo tan específico de la termodinámica y tan técnico, nos encontramos con arquitectos que hablan de la entropía, abogados que hablan de la entropía. Entonces, es un término que ha trascendido la termodinámica y el único cuestionamiento es que realmente hasta qué punto saben de lo que están hablando. Eso es una duda que me queda, porque realmente cuando lo analizamos de lo que está técnico cuesta bastante entender lo que es la entropía. Entonces, por ahí no me imagino alguien de las ciencias humanas que hable de la entropía. A lo mejor, bueno, por ahí los filósofos por ahí hablan del terreno de Pitágoras, hablan y lo relacionan y hacen unas relaciones bárbaras que cuando vos lo sabés muchas ni sabés de lo que están hablando. Porque una cosa es ese punto de vista. Pero en definitiva, más allá de todo esto, la entropía es una propiedad que ha ido evolucionando y ha trascendido, digamos, los límites de la termodinámica. Y después, la probabilidad. ¿Por qué es importante la probabilidad? ¿Cuándo existe la probabilidad? Ustedes han estudiado estadística o están estudiando estadística, ¿cierto? ¿Por qué existe la probabilidad? Cuando hay azar. Cuando no hay certeza de lo que va a suceder. Volvemos a lo mismo, a la física. En la física, cuando uno estudia en la entera, la confirma y tiene una certeza de lo que va a pasar. Cuando hablamos de la termodinámica, no tenemos ninguna certeza de lo que va a llegar a pasar. Tenemos distintos estados. Podemos tener más estados, más incertidumbre, más estados posibles, a los cuales se puede arribar. O menos estados, si tenemos más certeza, la probabilidad es 1. Entonces, vamos a empezar con la conversión del trabajo y el calor. Y acá vamos a ver los conceptos, básicamente, de lo que son los motores térmicos para producir un trabajo a partir del calor. Y además, lo que sería el motor de Carnot, el ciclo de Carnot, que sería el motor ideal por excelencia, referencia de todos los motores térmicos. La energía, básicamente, antes, esto lo han visto, que antes se consideraba como que el calor y el trabajo eran dos cosas totalmente diferentes y que no tenían nada que ver una cosa con la otra. Evidentemente, son cosas de naturaleza diferentes, pero que en el fondo encierran lo mismo. Entonces, para unificar estos dos conceptos diferentes, como son el calor por un lado y el trabajo por el otro, se define la energía que es justamente lo que nuclea, ya no solamente el calor y el trabajo, sino cualquier otro tipo de energía, como puede ser la energía cinética, la energía potencial y tantas otras. Un sistema puede intercambiar distintos tipos de energía, que es lo que habíamos visto, que se diferenciaba el calor y el trabajo como energías en tránsito, es decir, que eran energías que se ponían de manifiesto solamente cuando hay transformación. Si el sistema no se transforma, si no se transforma, ¿de qué estoy hablando? ¿De qué hablo? Si el sistema no se transforma. Es de un sistema de equilibrio, entonces jamás puedo hablar de que esto tiene calor o esto tiene trabajo. Tendrá calor liberado, calor absorbido, o trabajo liberado, o trabajo absorbido, mientras ese sistema se esté transformando. Entonces recién me preguntaba de algunos problemas que habían planteado, y en las ecuaciones ponían esto. Nadie dijo, uh, ah, oh, o no se ofendió. No son diferenciales exactas, entonces esto no existe. Entonces, si yo quiero hablar del trabajo que se intercambia en una determinada transformación, no puedo hablar de delta W, porque hablar de delta W es hablar de W2 menos W1, o Q2 menos Q1. Esto también puede llegar a existir, pero bajo otro concepto. Cuando yo digo delta W y digo W2 menos W1, ¿qué estoy interpretando? Es el trabajo que tiene en el estado 2 de equilibrio, menos el trabajo en el estado 1 también como sistema de equilibrio, y esto no existe. Por supuesto que puede haber un trabajo que está recibiendo el sistema, y otro trabajo que está entregando, pero siempre durante la transformación. Entonces yo puedo hacer una sumatoria de los trabajos que están entrando o dando ese sistema al medio, o de la misma manera podría decir la sumatoria de los calores que ingresan o que salen del sistema, pero durante la transformación. Pero jamás puedo decir que tal o cual sistema tiene calor o no tiene calor, o tiene frío. Tiene en todo caso alta temperatura o baja temperatura. Pero no puedo decir que un sistema, que el pizarrón tiene calor o no tiene calor. Entonces eso es lo que significan las energías de tránsito, a diferencia de las otras energías, como puede ser la energía interna, todas las energías son energías que se pueden definir en el estado de equilibrio, es decir, la etalpía, la entropía, la energía interna, energías que dependen del estado de equilibrio en el cual se excede. La generación de calor reduce para siempre la capacidad del universo para obtener trabajo útil. Esto es necesario cuantificarlo, es decir, ¿cuál es la característica intuitivamente, se los pregunto, ¿qué es lo que pasa con el calor? Como energía. Se pierde. Se pierde. Desde el punto de vista del balance energético, yo tengo un montón de energías dadas por la energía de los combustibles tóxiles, la energía nuclear, la energía química, ¿y qué va pasando con todas esas energías? Todas, en definitiva, en la evolución del tiempo, van transformándose paulatinamente en calor. Entonces llegaría un momento en que absolutamente todas esas energías estarían como energía térmica. Entonces no existiría más la energía magnética, ni la energía nuclear, ni la energía de los combustibles, sino que todo sería calor. Entonces pasaríamos de tener una determinada cantidad, porque según el primer principio, ¿qué nos dice? La energía siempre va a ser la misma. Y sí, va a ser la misma. Entonces empezamos a hacer sumatorias de energía de los distintos tipos que conocemos, y terminamos en una única energía, en el calor. Y entonces ahora nos vamos a dar cuenta lo complicado que significaría llegar a ese momento. Entonces digo, toda la energía se transformó en calor, estamos en el final de los tiempos. Tenemos muy poco calor, muy poca energía térmica. ¿Qué significa? Que estamos en el comienzo de los tiempos. Vamos a ver lo que sería la transformación de trabajo en calor. Es la forma más simple. Y entonces lo que hacemos acá es frotar dos objetos, cualesquiera, entre sí, y como consecuencia de ese arrozamiento que se produce, ¿qué es lo que va a suceder? Se va a producir un calentamiento, es decir, un aumento de la temperatura de la superficie que está en pleno posamiento. Y como consecuencia de ese aumento de la temperatura es lo que va a pasar. O sea, esto está bajo el agua y entonces todo se supone que está a la misma temperatura. Si todo está a la misma temperatura, ¿hay flujo de calor o no hay flujo de calor? ¿Cuál es la condición mínima y necesaria para que haya un flujo de calor? Que haya exactamente una diferencia de temperatura. A partir de esa diferencia de temperatura es que se genera esa transferencia de calor entre el punto de una temperatura hacia otro temperatura. Entonces, todo está en principio a una misma temperatura. Cuando empiezo el rozamiento a través de un trabajo mecánico que le hago comienza a aumentar la temperatura. Como consecuencia de ese incremento de la temperatura comienza a producirse un flujo de calor. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sigamos con ese fenómeno. ¿Pero si se desinquirir tiende a volver a desinquirir esos fenómenos? ¿Pero suponete que siga vamos a la situación permanente de que yo estoy provocando un flotamiento de esas dos superficies, se produce ese flujo de calor y qué pasa? O sea, que vos estás diciendo que el agua se empieza a calentar. ¿Eh? Bueno, ahí está. Entonces, tenemos dos situaciones diferentes. Que la masa de agua sea pequeña, si la masa de agua es chica, ¿y qué es una masa chica? ¿Cómo lo digo? Es relativo, exactamente, es relativo a los objetos que yo estoy moviendo. Si son dos piedritas chicas, una masa pequeña puede llegar a ser un vaso de agua. Porque si son dos piedras mucho más grandes, va a ser relativo a la masa de agua al sistema que yo estoy digamos, entregándole una determinada cantidad de trabajo y que ese trabajo está aumentando la temperatura. Entonces, tengo dos situaciones. Una situación va a ser que se produzca un flujo de calor como consecuencia de ese flujo de calor vaya aumentando la temperatura del agua. Eso es si la masa fuera pequeña en relación al fenómeno que yo estoy desarrollando. Ahora, si la masa de agua es muy grande, ¿qué es lo que pasa? No hay variación de temperatura. ¿Y cómo se llamaría en ese caso esa gran masa de agua? Foco calorífico o fuente térmica porque una fuente térmica tiene la capacidad de absorber calor o bien entregar calor sin modificar su temperatura. entonces es algo que se podría producir perfectamente, es decir, una transferencia de calor a temperatura constante, a temperatura de ese sistema que vuelve constante cuando estamos hablando de un poco calorífico o de una fuente térmica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? vamos al segundo caso, es decir, que estamos provocando ese rozamiento de esos dos objetos en medio de una de una gran masa de agua que estaría actuando como una fuente calorífica o una fuente térmica. Bueno, ese rozamiento incrementa la temperatura de las piedras, se produce un poco de calor, la temperatura de las piedras se reduce hasta la temperatura del agua y la masa de agua si es grande puede considerarse como un poco calorífico. Es decir, no sé si lo sacaron de la saliencia pero bueno. Planteamos un primer principio. ¿Qué nos dice el primer principio? Que la cantidad de calor intercambiada es igual a la presión de energía interna más el trabajo organizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que si estamos frente a un poco calorífico significa que puede generar una gran cantidad de energía térmica como es el calor debido a ese rozamiento, sin embargo la temperatura del agua va a permanecer constante. Entonces, siempre ese poco de calor va a ser el mismo al mantener la temperatura del agua constante la energía interna que depende prácticamente de la temperatura podemos decir que esa bien se mantiene constante. Entonces, podemos decir que todo el trabajo realizado, ese trabajo mecánico que estamos realizando entre las dos piedras estamos transformándolo íntegramente en calor. En esta transformación se están cumpliendo las siguientes condiciones. La totalidad del trabajo entregado al sistema se transforma en calor, es decir, que va a tener esa transformación un rendimiento del 100%. Todo el trabajo lo estoy transformando en calor. si se interrumpe el proceso el estado en el momento en que se produjo esa interrupción del agua que es justamente el sistema que estaría cambiando que se estaría modificando teóricamente siempre estaría en las mismas condiciones es decir, es como si no se hubieran producido absolutamente ninguna transformación a partir de ese calor recibido. entonces el estado en que permanece el agua en el tiempo siempre va a ser el mismo. La transformación tiene un rendimiento del 100% y puede continuarse así indefinidamente y la situación de ese sistema no va a cambiar. Ahora vamos a la situación inversa es decir, estamos hablando de transformar el trabajo en calor y esa transformación dijimos que puede ser indefinida y que el rendimiento va a ser del 100%. Es decir, que vamos a tener una transformación total del trabajo en calor. Ahora veamos qué es lo que sucede cuando queremos hacer lo inverso es decir, a partir del calor la cantidad de trabajo que podemos tener. Entonces un cilindro cristón entregamos una determinada cantidad de calor como consecuencia de ese calor que estamos entregando que está recibiendo ese fluido que está dentro del cilindro cristón que puede ser un gas cualquiera ¿qué es lo que sucede? Estoy entregando una determinada cantidad de calor al gas que está dentro del cilindro cristón ¿qué es lo que pasa? Se produce una expansión ahora esa expansión puede ser una politrópica cualquiera o puede ser una isoterma ¿ah? en este caso elijo una isoterma ¿por qué elijo una isoterma? ¿por qué? a ver porque sería la forma más eficiente de estar transformando todo el calor en trabajo porque según si aplico el primer principio para sistemas abiertos en la medida en la medida que sea una isoterma la isoterma me conduce a una variación nula de la energía interna entonces llego a la misma conclusión que la cantidad de calor entregada al sistema es exactamente igual al trabajo que el sistema me entrega en forma de trabajo entonces lo que decían que había distinta calidad en la energía es que no era lo mismo el calor que el trabajo que es lo que tienen para decir ahora porque yo en realidad ¿cuál es el problema? que yo transformé todo el trabajo en calor y he vuelto a transformar todo el calor en trabajo entonces aparentemente el calor y el trabajo tendrían la misma potencialidad como energía ¿por qué no? si yo puedo producir un calor a través de una combustión y ese calor estar aprovechándolo íntegramente en producir un trabajo ¿el estado 1 no es igual al estado 2? el estado 1 no es igual al estado 2 sí por ahí empezamos a hablar es decir fíjense las características que yo resalté en el en el fenómeno anterior era que fuera en forma indefinida esa entrega de calor esa entrega de de trabajo que se convertía en calor yo lo podía hacer indefinidamente y nada variaba nada cambiaba si yo quisiera hacer esta transformación del calor en trabajo tengo varias limitantes entre ellas ¿cuáles serían? es decir si yo lo quisiera hacer indefinidamente ¿con qué problemas me encontraría? la longitud del cilindro que tendría que ser un cilindro de longitud infinita como para que yo permanentemente esté entregando calor y el sistema me esté entregando trabajo de la misma manera y además ¿quién tendría que tener? la presión del gas en relación a la presión atmosférica es decir que por más infinito que tenga ese cilindro cuando la presión interior igual a la presión exterior que sería la presión atmosférica ahí pararía el sistema y entonces habría cosas que ahí empieza a diferir esta esta experiencia respecto de la anterior la condición 1 que habíamos visto en el fenómeno anterior todo el calor se convierte en trabajo se cumple en el otro caso era todo el trabajo se convierte en calor la condición 2 al interrumpirse el proceso en un instante el sistema no es igual al estado inicial evidentemente en cualquier momento que yo interrumpa este proceso obviamente las propiedades del sistema no van a ser las mismas que su condición inicial sino que van a ir cambiando la condición 3 que tiene un rendimiento del 100% se cumple y la condición 4 que no puede convertirse calor en trabajo indefinidamente y bueno tiene estas dos imposibilidades una termodinámica y otra mecánica la termodinámica por la diferencia de presiones y la mecánica por la longitud del silencio como conclusión la expansión isotémica de un gas ideal no permite transformar indefinidamente el calor en trabajo con un rendimiento del 100% entonces ahí empezamos a diferenciar la calidad de lo que es tener trabajo por un lado o lo que es tener esa energía térmica por el otro si vemos que son energías diferentes nosotros consideramos por ejemplo el universo como un foco eléctrico al universo al universo como un foco de energía lo que pasa es que aquí le dan más universo como foco o como fuente de energía porque lo que pasa es que cuando cuando todas estas todos estos sistemas se estudian uno estudia el sistema que es el objeto de estudio y tiene un medio que lo rodea y que actúa y actúa con ese sistema que el universo tenga una fuente de energía no sería lo que nos está diciendo el primer principio porque el primer principio nos está diciendo que la energía se conserva y es siempre la misma entonces ¿qué es lo que sería ese foco de energía? pero no es la energía claro pero ahí es decir la energía del universo es siempre la misma pero ahí está hablando es decir la energía del sol no es una energía inagotable la energía del sol la está cediendo a costa de perder su propia energía es decir porque se producen reacciones termonucleares que justamente liberan esa energía y que es la que nosotros recibimos y pareciera que es una fuente externa entonces ahí desde el punto de vista de la tierra podríamos decir que el sol está creando energía pero en realidad no la está creando sino que la está transformando de una energía que tiene una energía interna la está transformando en una energía radiante que es la energía que nos llega a la tierra pero cuando uno analiza todo ese planeta no hay nada que cree también eh no hay nada